Mi pie empezó a ponerse hinchado desde el día 7 de marzo. En el año fiscal 2018, que comenzó el 1 de octubre del 2017, han muerto cinco detenidos bajo la custodia de las autoridades federales de inmigración. Entregarme yo en su lugar para que a él lo dejaran y lo pudieran atender, porque yo sabía el sufrimiento que le estaba pasando. Mi pie empezó a ponerse hinchado desde el día 7 de marzo. Y pues nada más me dieron un medicamento para estar tomando una vez al día. El inmigrante de 45 años, quien llegó de México a los Estados Unidos en el 2002, y quien dijo haber sido llevado al centro de detención adelanto en California, tras algún vecino llamar a la policía y decir que presuntamente en la casa de Ortuño estaban haciendo ruido, el mexicano dice que contrajo una infección en el baño del centro de detención. Y si no hubiese sido, por la ayuda de sus compañeros, la historia pudo haber sido diferente. Simplemente los compañeros fueron los que se unieron conmigo para poder exigirles a los del centro de detención que me dieran atención médica, porque ellos veían que el estado de mi pie totalmente era muy delicado. Delicado hasta el punto que su esposa dijo haber sido capaz de hacer esto por el padre de sus cuatro hijos. Pensé en entregarme yo en su lugar para que a él lo dejaran y lo pudieran atender, porque yo sabía el sufrimiento que le estaba pasando y que pues no estaban haciendo nada. Por miedo a que su esposo fuera a perder la vida, y es que según estadísticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, en el año fiscal 2018, que comenzó el 1 de octubre del 2017, han muerto cinco detenidos bajo la custodia de las autoridades federales de inmigración. Por eso activista en Houston pide que se le cuide la salud de estas personas, pues todos somos humanos. En realidad es una falta de respeto a la humanidad de las personas el encarcelarlos y no proveerles los servicios médicos que se merecen. Las Naciones Unidas como grupos de humanitarios aquí en los Estados Unidos han estado ya por décadas luchando no solamente con los centros de detención de inmigrantes, pero contra las cárceles, acerca de los cuidados o los maltratos que reciben las personas dentro de los centros de detención en diferentes ámbitos. Mundo Hispánico se comunicó con el vocero de ICE en Texas, Timothy O'Burley, y nos mandó la siguiente declaración. ICE toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de quienes están bajo nuestro cuidado. Cualquier muerte que ocurra bajo la custodia de ICE es motivo de preocupación. Bajo los protocolos de la agencia, cuando una persona pasa bajo custodia de ICE, el Cuerpo de Servicios de Salud revisa el caso para determinar si el detenido recibió los servicios de salud apropiados en relación con los estándares de atención médica y prácticas reconocidas a nivel nacional. Algo que dice abogada de inmigración no está muy segura de que de verdad hagan esto, pues recibe muchas quejas de sus clientes. He tenido muchas quejas de clientes que me han dicho que no les están dando sus medicamentos o no se los están dando a tiempo o les cambian los medicamentos y he tenido que intervenir en muchísimos casos para que esto se dé de la manera en que ellos lo requieren y lo necesitan. Y sí, no es la primera vez que escucho que han tenido problemas en los centros de detención con problemas de salud o que no se les están brindando los servicios. Y añadió que si se determina que el centro tuvo algún tipo de negligencia en alguna muerte o enfermedad, los inmigrantes o familiares se podrían beneficiar de las leyes del país sin importar su estatus migratorio. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico.